Música Hacía tiempo que aparentemente Eugenia Martínez de Irujo se mantenía al margen de los asuntos de la casa de Alba. Desde que falleció su madre ha preferido mantenerse en un segundo plano, marcar distancias y centrarse en su vida. Pero eso ha cambiado desde sus explosivas declaraciones a Jesús Calleja el pasado 25 de noviembre en Planeta Calleja, 4, Eugenia Martínez de Irujo junto a Jesús Calleja en Planeta Calleja, foto, 4, en un clima de distensión y absoluta franqueza. La duquesa de Montoro se atrevió a hacer repaso de su vida pasada y focalizó todas sus críticas en Jesús Aguirre, segundo esposo de su madre, cuando se casó con Aguirre fue pésimo para todos. Era cultísimo, pero cero humano y muy malo. Y eso no fue lo único, sino que la aristócrata reconoció cómo le había dolido que su madre siempre se pusiese de parte de él y no de sus hijos. Dichas declaraciones han envuelto a Eugenia Martínez de Irujo en la polémica y no ha tardado en salirle un detractor. Se trata de Jaime Peñafiel, persona muy cercana a la difunta duquesa de Alba y amigo personal del propio Jesús Aguirre. En declaraciones a Luc, el periodista asegura que la duquesa de Montoro es una ingrata, y que, ha perdido los papeles desde hace mucho tiempo, Cayetana de Alba con su segundo marido, Jesús Aguirre. Para justificar sus palabras, Peñafiel se escuda en que Aguirre, fue su padrastro y bailó con él su primer baile de debutantes en el Palacio de Dueñas. Su veredicto es claro e inequívoco, Jesús Aguirre fue un buen consorte y puso orden en la casa, era muy inteligente y simpático, pero también era muy cáustico, duro y sibilino. Pero, Eugenia no está sola cuando parecía que la discreción volvían a reinar en el Palacio de Liria, al nuevo duque de Alba le tocará lidiar con este asunto, si no en público, si en privado con sus hermanos. Y es que Eugenia Martínez de Irujo no es la única de los hijos de Doña Cayetana en tener una percepción tan negativa del segundo matrimonio de su madre. Cayetano Martínez de Irujo en Blazos de Sangre El primero en criticar abiertamente esa etapa de sus vidas fue Cayetano Martínez de Irujo hace un tiempo. Haciendo gala de su sinceridad habitual, el conde de Salvatierra afirmó, La relación de Jesús Aguirre con nosotros siempre fue tormentosa porque intentó ejercer como un padre autoritario.